¿Qué es eso? Ah, el teléfono. Es una larga historia. Se lo intercambié a uno de los chicos que ayudo. Espera, no entiendo. ¿Cambiaste tu smartphone por esa cosa? Qué locura, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el pobre no hablaba con su mamá desde hace meses. Sí, ella se fue ilegal a Estados Unidos y... No sé, con el tiempo me acostumbré al teléfono. Hasta le tengo cariño. Pero eso no tiene ni internet. Cuando te pasas más de diez horas al día frente a la computadora, el resto del tiempo lo quieres aprovechar hablando cara a cara con la familia, amigos o conociendo personas interesantes. Como tú. Eres muy madura para tu edad. Ella es un ángel que vive en la tierra, yo no sé... Y además de modelo, ¿tienes otra carrera? Sí, estudié administración. Terminé la universidad el año pasado, pero no me gustó. En realidad yo quería estudiar otra cosa, pero bueno, terminé ahí. Así que por ahora me dedico al modelaje y ver que ando por las redes. ¿Tú? Atlántico. Yo también. ¿Ah, sí? ¿Cómo es que nunca nos vimos? Eh, tal vez porque terminé a los 16 años. Ah, o sea que ahora también eres un genio. No, por favor, no digas eso, es que me da vergüenza. A ver, rápido. 150 por 432. No, 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 no. Mi intelecto va más por el lado de las letras y los negocios. Es una broma. Ah, mira, mira. Te la creíste al 100%, ¿ah? Sí, 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 sí. No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco. ¿En serio? No sé. No puedo creerlo. Sí, no tengo miedo. Subuelto. Eh, muchas gracias. Gracias. Ah. Si quieres yo le doy la protina. No, 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 no te preocupes. Acá tenis. Gracias. Gracias. Vuelvan pronto. Gracias. ¿Vamos? Sí, claro. Bueno, gracias por traerme. No, no te preocupes. Oye, hoy hay una fiesta en Afrodita. ¿Por qué no caes? ¿Afrodita? Sí, la discoteca que está de moda. O no eres de ir a discos. Ah. Sí, Afrodita, claro. Sí, sí, te escuché mal. Entonces vas. Digo, para seguir conociéndonos y hablar sobre la propuesta que me ibas a hacer. No hablamos nada de eso. Ah, sí. Me encantaría ir, pero... Pero justo hoy me voy de viaje. Sí. Así es la vida del gerente, tú sabes. Un día acá, otro día allá. Sí, pero sobre la chamba no te preocupes, ¿ah? Estás contratada. ¿En serio? Lo estuviste el primer día que te vi. Por tus redes, claro. Sí, sí, por tu perfil. Sí, me encanta tu sonrisa, tu frescura. Sí, eres la chica que estoy buscando. Perfecto. Supongo que ya nos reuniremos después para hablar de los detalles. Sí, claro que sí. Bueno. Desde que te di, no te dejo de pensar. Y cuando estoy dormido, te vuelvo a soñar. Me tienes... ¡Suscríbete al canal!